Estas son alevines de segundos. Esto depende de la preparación. ¿En qué otra carrera? Montemayor, ¿no lo vimos? Montemayor, de las chiquillas. Ahí te he visto, chiquilla la he visto yo en otro lado. En otra carrera. Con la mano de un cuchillo. Pero la otra tigra en los campeonatos de España, ¿verdad? ¿Te parece así en el disco y tú? Esa es la primera vez que viene esta niña que viene Esta ha cortado toda la película ¡Te pego! Yo te aviso desde la puerta de arte La cuarta tigra de meta ¡Abelo! 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 ¡Abelo!